Ovidí mi compadre Rodolvo Con Nicolás y Pedro García Ovidí mi compadre Rodolvo Con Nicolás y Pedro García Me dice que andan en busca mía Para contarme un caso horroroso Porque la negra que yo tenía Me ha tratado de alabancioso Porque la negra que yo tenía Me ha tratado de alabancioso Porque la negra que yo tenía Eso te queda malo Adelaida Decir que nunca me has conocido Eso te queda malo Adelaida Decir que nunca me has conocido No recuerdas que me abrazaba Y me besaba con regocijo No recuerdas que me abrazaba Y me besaba con regocijo Una mujer que me conocía Y mi pita da leguas de lejos Una mujer que me conocía Y mi pita da leguas de lejos Y mira lo que dice hoy en día Que nunca he conocido a este negro Porque lo juro y te lo concebo Que yo en tu brazo me dormía Música Música Gracias por ver el video.